Por unos momentos hermanos, en esta mañana, realmente hermanos, Dios nos visitó en el servicio, en el culto hermano, y algunos, muchos, 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 recibieron un toque del Señor, sanidad en sus cuerpos, gloria a Dios, y hermanos, a través de los años Chama, Chama realmente ha representado. ¡Gracias! ¡Gracias! Esos, Dios vivió, y alberÁ, sacrifico. ¡Gracias! Él hará, donde nos entres amaré en santo. Jesús, Dios, mi gloria será. Si algún día me explotarás, mi corona Jesús me dará. ¿Qué podemos decir más que gracias? Hemos recibido salvación, perdón, sanidad, liberación. Todas las bendiciones del cielo, todas las bendiciones de Dios, son sí y amén en la persona de Jesucristo. Y ante Él estamos en esta noche, y en nuestros corazones y nuestras mentes. Estamos aquí para solamente meditar y decirle gracias. Pensarlo y decirle gracias. Contemplarlo y decir gracias. Solo al pensar en esto.